En el campo se está produciendo sin limitaciones. El año pasado la producción agropecuaria aumentó dos por ciento y esa misma tendencia se registra en lo que va de 2021. El sector industrial está en franca recuperación, al igual que el comercio, el turismo, el sector restaurantero, la aviación y otros servicios. Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del seis por ciento. La inversión extranjera en el primer semestre fue de 18 mil 433 millones de dólares, 2.6 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado y la mejor en la historia del país. No hemos contratado deuda pública adicional. El peso no se ha devaluado durante los dos años y nueve meses del sexenio, como no había sucedido en tres décadas y el salario mínimo ha aumentado en términos reales en 44 por ciento, algo que no había ocurrido en más de 30 años. Cuando llegamos al gobierno un salario mínimo alcanzaba para comprar 5.8 kilogramos de tortillas. Y ahora, a pesar de la inflación, permite adquirir 7.7, es decir, casi dos kilos más. No hemos aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, el diésel y la electricidad. El gas ha subido un poco por encima de la inflación, pero pronto vamos a corregir ese aumento. Ya lo estamos haciendo, pues ya iniciamos la venta a precios justos de cilindros del gas Bienestar. Desde que llegamos al gobierno hasta la fecha, el índice de la Bolsa de Valores ha crecido un aumento en 28 por ciento como nunca en su historia. La inflación, aunque recientemente aumentó, ya se mantiene estable. Se ha reducido 3.5 por ciento la tasa de interés que fija el Banco de México. Y si esa institución tenía a fines de la administración pasada reservas por 173 mil 775 millones de dólares, actualmente ascienden a 205 mil 391 millones de dólares, lo que significa un aumento del 18 por ciento, un máximo histórico, más de 30 mil millones de dólares. Y también es satisfactorio informar que posterior a la pandemia se han creado un millón 202 mil 691 empleos, y sólo faltan 192 mil 713 para recuperar a los asegurados que había en el Seguro Social antes de la crisis sanitaria y que sumaban 20 millones 613 mil trabajadores, un objetivo que alcanzaremos en los próximos dos meses.